El Papa Francisco recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de México en el Vaticano, Jaime del Arenal Fenocchio, durante una audiencia en el Palacio Apostólico. Yo le comenté que para mí ser embajador era muy fácil porque en ese momento, porque él ya había ido a México, entonces tenía una visión muy clara de México, de sus problemas, de sus necesidades y que pues también venía a ratificarle el sentimiento de cariño que tiene gran parte del pueblo mexicano por él y por su visita, desearle también mucho éxito en su visita que vaya a ser a Colombia. El pontífice reservó para el diplomático 30 minutos de encuentro que iniciaron con la entrega formal de los documentos que lo acreditan como representante mexicano. Los temas fundamentalmente, el tema de la migración, el tema migratorio que son las preocupaciones de ambas entidades políticas, la Santa Sede y el Estado mexicano, el tema del aniversario, el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones ilesas y Estado. Con este acto, dio comienzo formalmente la misión diplomática del representante mexicano, luego de permanecer vacante la Embajada Mexicana ante la Santa Sede durante un año, tras la imprevista renuncia del anterior titular, Mariano Palacio Sarkocer, a finales de agosto de 2016. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.